Esta tarde, vamos a ver, muy rápidamente, una activista en el Parlamento Europeo elevó a la Eurocámara decir que es delito de homofobia cuando se cita que el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer, o defender el derecho de que los niños tienen a tener un padre y una madre. Esto se presentó en febrero de este año y a partir de entonces se va a implementar en Europa y en muchos países de nuestro mundo que será delito defender en público que el matrimonio natural es la unión de un hombre y de una mujer. Será delito decir en público que los niños tienen derecho a tener padre y madre. Cualquier punto de vista diferente, distinto a los dogmas de esta ideología gay será delito de homofobia, pasible de ser penado por ley. Este es el mundo en el cual vivimos. Pero no poco menos que eso. Aparece otra realidad. El día 30 de octubre, dos importantes medios de prensa católicos dieron la noticia de que la Asociación Americana de Psiquiatría de los Estados Unidos aceptó dentro de la quinta edición de la quinta edición de su manual de diagnóstico y estadísticas y desórdenes mentales, la orientación pedófila. ¿Sabes qué quiere decir esto? Quiere decir que para los psiquiatras, para los estudiosos, para los científicos es normal que una persona sea homosexual, así como sea heterosexual, así como tenga y disfrute del autorotismo y se masturbe cuando a las veces quiera. Pero también es normal el amor de un adulto frente a un niño. Hoy la pedofilia es un delito en los parlamentos. Pero ya va a llegar el día en que va a haber un lobby de muchas organizaciones que defienden del amor de los adultos sobre los niños y van ir a nuestros parlamentarios y van a decir, señores, queremos reivindicar nuestros derechos. ¿Qué va a ser la iglesia frente a todo este desafío al cual se ve enfrentado? Pero fíjense en ustedes, esto que parece un cuento de hadas en cualquier momento podrá ser realidad. Seguimos. Este es el dibujo que estoy marcando. Así que en primer lugar no podemos esconder estas realidades. Segundo lugar, debemos cuestionar lo que pasa con nuestra teología y revelación bíblica. El conocimiento de la palabra de Dios. Debemos formarnos cada día más en la palabra. Y yo me congratulo cuando la hermana estaba hablando y dando la importancia a la palabra. Pablo cuando inició su busú estaba dirigiéndonos y estaba diciendo la importancia que tiene la palabra de Dios. Y hermanos, tenemos que redimensionar la importancia del estudio de la palabra de Dios y del conocimiento. Dice la Biblia que a mi pueblo le faltó conocimiento y por eso pereció. Así que debemos de cuestionar lo que pasa con la verdad teológica que conocemos. En tercer lugar, no solamente debemos de saber, no solamente debemos de conocer, pero debemos impartir conocimiento. Tenemos la responsabilidad de enseñar y de equipar al cuerpo de Cristo con un liderazgo y un magisterio firme. Y yo le pregunto, hermano, si usted no lo hace, ¿quién lo hace? Usted que se ha preparado, que ha orado, que se está formando en este instituto, que Dios le ha dado la oportunidad a muchos de nosotros de tener un diploma y no es para colgarlo en la pared, es para equipar, es para ayudar, es para poder ministrar a otros, para que otros a su vez puedan ser formadores de otras generaciones. Y esta es nuestra responsabilidad. Así que pidamos a Dios en esta tarde, que nos capacite cada día más para poder comunicar ese mensaje que nosotros conocemos. En cuarto lugar, hay otra responsabilidad internamente que tiene la Iglesia y es la de cuidar y disciplinar. No en un sentido punitivo, sino en un sentido formativo y restaurativo. hoy necesitamos cuidar de la Iglesia del Señor, porque estas cosas se vienen no solamente de la puerta hacia afuera, sino pueden venir de la puerta hacia adentro. Y nosotros tenemos la responsabilidad de poder compartir, de poder equipar, de poder ministrar con el magisterio firme que Dios nos ha concedido. ¿Para qué? Para ser modelos de vida. El mundo lo que quiere ver son modelos de vida. Estábamos conmemorando hace 48 horas, los 60 aniversarios de mi suegro y de mi suegra. A mi suegra la quiero mucho, aunque dicen que es como el sol, cuanto más le dijo mejor. Y yo siempre digo que suegra en chino es Limchenla, y suegra en ruso se estorba. Y en arabe es, alejenla. Pero eso es una broma. Pero qué bueno que si mi esposa allí, inspirada, no sé por quién, no sabía que tenía dones poéticos, empezó a hablar de los diamantes y de... Y dice, esto dice, parece que hay que ponerlo en un museo, porque ¿quién tiene 60 años de matrimonio? Solamente en la iglesia. Eso es así. ¿Por qué? Porque nos casamos hasta que la muerte nos sepa. Nos casamos con una persona de la misma generación, de distinto sexo. Hemos dejado a papá y a mamá con el ideal de que vivamos juntos. Y que esto no lo separe nadie, solamente la muerte, a través de la voluntad de Dios. Esto es lo que tenemos que enseñar. Seguimos. Y en quinto lugar, internamente debemos de prepararnos para la confrontación. Con un enfoque apologético. Apologético en un sentido no solo defensivo, sino también de ataque. Aprender a explicar lo que creemos y vivimos, y así mismo exponer los errores para marcar la verdad que creemos y la integridad de la fe. Me alegro que el pastor Eduardo Vignoli presente este trabajo que, según el director, ha sido excelente. Y vamos a hacer todo el esfuerzo para que el año que viene podamos verlo en la página impresa y poder estudiar. Prepararnos para la confrontación. Primera Pedro 3.5 dice, santificada al Señor, a Dios el Señor en vuestros corazones. Y presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y Pablo los Corintios le dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Desafíos hacia afuera. Tenemos desafíos externos. La iglesia no puede quedar en las cuatro paredes. Necesita ver sus ojos hacia afuera. Porque afuera hay confusión. Hay un mundo que espera nuestra respuesta. Y para esto, brevemente, en pocos minutos, quiero compartir algunas verdades de un conjunto de jóvenes que un día estaban afuera. Ellos son Daniel y sus amigos. Y la palabra de Dios, en el capítulo 3 de Daniel, nos muestra de una manera gráfica cómo un rey de turno prepara leyes que van contra la voluntad de Dios, que están totalmente ajenas a los propósitos eternos del Señor. Y sin embargo, estos jóvenes, de una manera espectacular, pudieron trastornar el decreto en decir, ahora hay que adorar al Dios de estos tres compañeros de Daniel. ¿Qué condiciones tuvieron estas personas, estos jóvenes, para poder dar un testimonio extraordinario en un mundo totalmente pagano? Y yo quiero compartir esta breve lectura. Y vamos a sacar de ella, muy brevemente, algunos principios que nos van a ayudar a nosotros también. Para trastornar las leyes, para trastornar el mundo. Como dice Jeremías, no te conviertas a ti. Conviértanse ellos a ti. En esta tarde tenemos ese desafío. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos. Su anchura de seis codos la levantó el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesad y Abednego, estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que han levantado. Habló que Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesad y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zamponia y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorárais, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que es libre de mis manos? Sadrach, Mesad y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Cuáles son los desafíos externos? En primer lugar, aquí vemos desafiar el pensamiento y la cultura imperante. Si algo dijeron estos tres amigos es, no vamos a hacer lo que dice el rey, no vamos a cumplir sus decretos y hoy la iglesia tiene esa responsabilidad de desafiar el pensamiento, de desafiar la cultura. Nosotros tenemos otra manera de vivir, tenemos otra manera de ser, que es la mejor y es la que tenemos que presentar en este mundo. Hay unos varones judíos los cuales pusiste, pero ellos no te han respetado. Jesús es el mayor ejemplo de pensamientos y actitudes desafiantes. Sanó en día sábado, habló con mujeres, salvó a leprosos cuando todo el mundo los escapaba. Desafió totalmente la cultura, hermano, la iglesia del Señor. Es desafiante. Nosotros tenemos que tener esa valentía de decir pensamos diferente, actuamos diferente, vivimos diferente. En segundo lugar, lo que vemos en este ejemplo es fidelidad a la palabra de Dios. Por sobre todas las cosas, no vamos a hacer nada que esté fuera de la voluntad de Dios. Podemos aprender el idioma de los babilonios, podemos prepararnos tres años aquí en el exilio, pero llega un momento que hay un límite que no podemos pasar. Y hermanos, así somos nosotros los cristianos. Hay cosas que podemos hacer como lo del mundo, pero tenemos que poner límites. ¿Quién pone los límites? ¿La tradición? ¿La cultura? ¿El pastor? ¿Mi denominación? Los límites lo pone la palabra. Estos son los límites de mi vida. Esto dice lo que puedo y esto dice lo que no puedo. Y estos varones dijeron, esto no podemos, no podemos cambiar los principios. Hasta aquí podemos llegar, pero hay un límite que no se puede pasar. Así que debemos resistir y debemos proclamar la verdad. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¡Qué ejemplo maravilloso! Hoy necesitamos jóvenes así. Hoy necesitamos cristianos así. Que se la jueguen, como dice el coro, que se la jueguen de verdad. Y estos muchachos así lo hicieron. En tercer lugar, aquí hubo disposición al sufrimiento. Si en algo estaban dispuestos era no solamente a vivir por Cristo, sino también a morir por él. Y Daniel, desde el capítulo 3, desde el versículo 19 en adelante, lo vemos claramente, la disposición que tuvieron. Entonces, Aucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vidrosos que tenían su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces, ¿seguimos el otro? Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos y fueron echados dentro del horno. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos tres varones cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Necesitamos estar dispuestos al sufrimiento. ¿Está usted dispuesto, hermano? No solamente recibir un diploma, un reconocimiento, un aplauso. Y qué lindo que es eso. Estamos aquí tan seguros, disfrutando, gozando. Pero hermano, yo le pregunto, cuando salgamos afuera, ¿está dispuesto a sufrir por Cristo? ¿Está dispuesto a jugártela contra estas leyes que se vienen, contra una vida desordenada que cuando decís cristiano te discriminan? Ahora los discriminados somos nosotros. Somos los ciudadanos de segunda categoría. Somos los que no sabemos nada. Los retrógrados, los homofóbicos, los intolerantes somos nosotros. la gente nos tilda de personas que no somos progresistas en el sentido, sino que nos hemos estancado. Y estamos atrasados dos mil años. Estamos dispuestos al sufrimiento.